Ok amigos, vamos a realizar el procedimiento del seteo del simulador Level-D en el Flight Simulator 2004 a fin de guardar una situación en la que el avión 767 de Level-D quede tal como la tripulación de vuelo lo recibe en una operación normal de línea en una aerolínea comercial. Para esto seleccionamos una ubicación cualquiera, vamos a elegir por ejemplo el aeropuerto de Guayaquil, le vamos a poner al avión en una rampa cualquiera, elegimos la puerta número 20, damos ok, posterior seleccionamos el avión, el Level-D. Level-D Simulations, el modelo 767-300ER, en este caso de LAN Airlines, ok. Y le damos clic en Fly Now. En este momento va a aparecer el avión 767-300ER de Level-D en el puente número 20 del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Y tal como aparece de modo por default. Entonces a partir de aquí vamos a iniciar la programación del avión para que esté todos los sistemas seteados tal como una tripulación de vuelo recibe el avión en la vida real. Bien, de esta manera aparece el avión 767 por defecto, una vez que lo hemos seleccionado directamente desde el menú inicial del simulador, en la rampa del aeropuerto, en este caso José Joaquín de Olmedo ahora, en la ciudad de Guayaquil. Bien, como ustedes podrán ver, el avión aparece con los motores funcionando y con una serie de situaciones que están funcionando ya, lo cual es totalmente irreal. De tal manera que vamos a programar todos los controles para tener una situación real, algo que la tripulación de vuelo encuentra en el avión día a día. Para esto seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos el panel superior, panel overhead. Apagamos los tres inerciales, los ponemos a la posición off. Recordemos que esto no es ningún procedimiento de vuelo, es simplemente estamos configurando el avión para poderlo grabar en una situación tal que aparezca con los sistemas tal como se debe encontrar. Posteriormente apagamos las dos bombas eléctricas hidráulicas en el sistema central y dejamos prendidas las bombas izquierdas y motores primarias de los motores. Los selectores hidráulicos de las bombas de demanda van los tres a la posición off. El radio HF izquierdo lo prendemos. Este ruido que escuchamos lo vamos a apagar en un momento más cuando estemos por el pedestal. El resto no tenemos más nada que hacer. El emergency lights le ponemos en off. Nada más que hacer. Las bombas de combustible las apagamos todas. Nada más que hacer por acá. Apagamos el cargo heat. Apagamos las window heat. Prendemos el HF derecho. Prendemos el flight interphone. Seat belts en off. Mode selector en manual. El cabin altitude. Iría a la elevación del aeropuerto de Guayaquil. En este caso 20 pies. A pesar de que me parece que esto no queda grabado. Este valor no queda grabado. De todas maneras. Ahí lo dejamos. Y abrimos las isolation valves. Eso es todo lo que tenemos que configurar en el panel superior. Luego vamos a poner los selectores en VOR. En la parte inferior derecha del Airspeed Indicator. Con la red del mouse recorremos todos los bugs hacia la derecha. Cancelamos el caution. Board DMI en automático. Auto Throttle Arm Switch en armado. El rango del HSI del comandante en mínimo en 10. Ok. ¿Qué más por acá? La luz de posición siempre estará en ON. Si es que quieren programar un vuelo en la noche. La luz del logo también deberá estar en ON. Si es que el vuelo es de día. Simplemente la luz de posición deberá estar en ON. Vamos al panel del primer oficial. Fly Director está en OFF. El Board DMI está en automático. ¿Qué más por acá? Los ADF VOR Selectors en VOR. Nuevamente el selector de rango del EHCI del primer oficial en rango 10. Y eso es todo por acá. Y vamos al pedestal ahora. Seleccionamos el ADIDH Ref en menos 20. Apagamos los motores. Verificamos que los flaps están arriba. Las throttles en idle. Speedbrake abajo. El trim debe estar en la posición de 2 grados. Ponemos el volumen del HF izquierdo y del HF derecho totalmente apagado. Y apagamos o ponemos en parqueado la frecuencia del ILS. Transponder va en Transponder con 2000 de código. Y otra cosa que podemos hacer es seleccionar la página de status. Recitear nuevamente el caution que se prendió al momento en que apagamos los motores. Y recitear el mensaje de FMC en el CDU poniendo clear. Normalmente la página, el CDU se deja en init draft en index. Sin embargo esto no se graba. De tal manera que da lo mismo. Y lo último que podríamos hacer realmente es apagar las pantallas. Ya que siempre se las deja apagadas para evitar su desgaste. Para esto ponemos el cursor sobre el control de E-A-D-I y con la rueda del mouse bajamos el brillo completamente. Hacemos lo mismo para el E-H-C-I. Hacemos lo mismo para el Upper ICAS. Y para el Lower ICAS. Listo. Ahora si tenemos el avión en una condición apropiada para la recepción de la tripulación de vuelo para el inicio de un vuelo comercial en el 767. Una vez que está esto configurado de esta manera. Nos vamos a Flights. Ponemos Save Flight. Le ponemos aquí un título. Por ejemplo Boeing 767 Segur Ramp. Y si queremos ponemos en la descripción del Boeing 767 listo para iniciar un vuelo en Guayaquil Puerta 20. Lo guardamos. Y de esta manera la próxima vez que queramos volar simplemente seleccionamos el vuelo que hemos guardado. El avión nos va a aparecer exactamente en estas condiciones. Y es cuestión de ubicar el avión en el aeropuerto en que querramos iniciar el vuelo. Gracias. Gracias.